Nuevo horizonte para los pacientes con lesión medular traumática. Investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos tratan de arrojar luz sobre la muerte de las neuronas en un proyecto que está en fase experimental con animales. La investigación ha sido portada de una revista científica internacional. Son muchas las ocasiones en las que revistas científicas internacionales se hacen eco de innovadores y revolucionarios proyectos puestos en marcha en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Publicaciones que llevan años de duro trabajo detrás como es el caso de la última investigación del equipo del Laboratorio de Neuroprotección Molecular. Se trata de un estudio que arroja luz sobre la muerte de las neuronas después de una lesión traumática en la médula espinal que desencadenan una ola de muerte celular que se va extendiendo por el sistema nervioso central. Ellos ahora apuestan por la aplicación de una proteína inhibidora para minimizar el daño. Si nosotros podemos reducir el volumen de la lesión lo que es el trauma no lo puedes evitar pero sí que puedes aumentar la tasa de supervivencia reducir los efectos motores y sensoriales que tienen los pacientes. Esta terapia podría aliviar los efectos nocivos de la lesión traumática en la médula espinal y a largo plazo preservar y restablecer la función motora mejorando la calidad de vida de los pacientes. Eso sí, su aplicación tiene que ser en el momento de producirse el traumatismo. A los pacientes de lesión medular en muchos sitios ya se les hace una hipotermia pero sistémica se los mete en habitaciones frías para reducir el daño. Nosotros lo que queremos es hacerlo más local aprovechando esa cirugía intentar hacer una hipotermia local en la médula, en la zona de la lesión y además administrar los microRNA. El equipo de investigadores ya publicó en el año 2015 los resultados de la evaluación de una terapia farmacológica neuroprotectora que demostraba que su aplicación reducía la muerte neuronal y el daño en el tejido induciendo mejoras en las capacidades motoras de los animales. El estudio continúa aún en fase experimental en ratas y ratones pero ha evolucionado. Administrar a la médula espinal estos microRNAs poder vehiculizarlos y administrarlos a animales de experimentación y ver sus efectos, ver el efecto de estos microRNAs como reducen las vías de muerte y reducen la muerte neuronal. Otro pasito más justo al resto de investigaciones desarrolladas por los profesionales de este hospital de referencia que nos hacen soñar con un futuro mucho más esperanzador para los pacientes con lesión medular.